Pero ahora va una rubita en la que colabora el señor Barragán, Barragán el auténtico, el chicheño. Y mañana lo tenemos en el Spring Festival de Badadona, donde también actúo yo. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. La mayoría. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y cada mañana me levanto, baila, 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 baila. Y cada mañana me levanto, baila, baila, baila. Y cada mañana me levanto, baila, 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 baila. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Y yo lo de atrás, pues son pobres ya. Gracias de nuevo.